... Nos acompaña desde el teléfono el compañero Lito Borello del Comedador Los Pibes, que es un movimiento social con extensión en varios lugares del país, que bueno, después lo voy a contar. Bueno, queremos agradecer el diálogo, compañero Lito. Gracias, buenas tardes. No, al contrario, a ustedes, gracias por la posibilidad. Bueno, quienes te presentaremos somos Emanuel Luján y yo, Santiago Alibruyú. Te cuento, antes de empezar, que nosotros, si bien no nos definimos estrictamente como un movimiento social, con la pandemia fuimos claramente eso, porque estamos asciendiendo a muchísimos comedores, algunos que lo formamos nosotros y otros que era de la propia gente de cualquier barrio, que ante la insuficiencia, uniéndose, trataron de copiar el temporaje. Nosotros acudimos, porque pensamos, igual que ustedes, que hay dos lugares para accionar, la justicia social que pelea por los derechos y la ayuda social que ayuda al débil, al perseguido, al que tiene hambre. Sí, sin duda, sin duda, el accionar de los movimientos populares ha sido y es en las últimas décadas un actor fundamental en la herida más lacerante, ¿no?, que ha ido dejando estas políticas de dominación. Por lo tanto, ha nacido un emergente en el último cuarto de siglo, que primero tallando las situaciones más urgentes, pero luego también convirtiéndonos en un actor social y político en el desarrollo de la realidad, ¿no? Así que, sí, de alguna manera creo que la pandemia también mostró lo mejor de eso, esa solidaridad como la ternura de los pueblos, ¿no? Esa solidaridad en la primera línea de combate, en la situación más compleja, más difícil, en donde muchas compañeras, muchas ragunas, han dejado la vida sin ninguna demanda, ¿no?, poniendo el cuerpo, estando en la primera línea. La verdad que, bueno, ya ha hablado algún momento de la historia para destacar ese carácter honorable que han tenido compañeros y compañeras. Bueno, Lito, nosotros vamos a ir del pasado al presente. Si bien tu organización es conocida por muchos sectores de la militancia, quizás por otros no, y como este programa llega a gran parte de la Argentina, ¿qué nos cuentas así rápidamente la génesis, el desarrollo y la actualidad de tu organización? Mira, el Movimiento Popular Los Piedes nace hace más de 25 años, el 25 de mayo último cumplimos 25 años del lanzamiento oficial, que fue el 25 de mayo del 96. En realidad, es la conclusión de casi un año de preparación de un grupo de compañeros que veníamos de una experiencia anterior, que era la ex-bodega GIOL, en donde ahora está el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, en Bodel Cruz y Paraguay. Eso era una bodega de vinos, GIOL, que cierra al principio de los noventa, con muchas de las empresas que quebraban, que la dejan ahí vacía y que comienza a habitarse espontáneamente, y a los seis meses, al empezar a llegar las células del desalojo, termina convirtiéndose en una experiencia de lucha por la vivienda muy importante, hasta el desalojo compulsivo, un desalojo hasta con tanquetas, que lleva adelante Menem, y el 4 de octubre del 94, somos desalojados 196 familias que veníamos trabajando para una salida habitacional en ese lugar. Una parte de estas familias, naturalmente, después del desalojo, termina desplazándose hacia la boca, y en el transcurso de un año recomponemos una herramienta, producto de la experiencia que nos había dejado la noche anterior, pero ya no vinculada a la temática de la vivienda, del hábitat, sino ya el hambre a mitad de los noventa era muy grande, la desocupación era muy grande, y terminamos decidiendo conformar el comedor infantil de los pibes. Bueno, luego de 25 años, hoy, somos un movimiento popular, estamos en ocho provincias, si bien los pibes es el nombre que adoptamos solamente, en las herramientas que están en la boca, estamos en ocho provincias, somos un movimiento de carácter nacional, de ese universo de movimientos populares que hemos ido naciendo, creciendo y desarrollándonos, primero como merenderos, o comedores, o roperitos, y hoy somos cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, tenemos la FM de Alchuelo, que también es una cooperativa comunicacional, que tiene diez años, y distintas herramientas y distintas ramas de lo que hoy es la economía popular, y en los últimos diez años, fuimos parte de la experiencia que hace algunos meses atrás, termina convirtiéndose en el nuevo sindicato, en la unión de trabajadores de la economía popular, que engloba más de treinta ramas de la economía popular, una veintena de organizaciones nacionales, y unas doscientas organizaciones más barriales, territoriales, provinciales, y demás. Yo soy, en este momento, aparte del coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, soy secretario de Derechos Humanos de la UTEP, a nivel nacional, y la organización hoy sigue moviéndose bajo el esquema de la autogestión, de mandar obedeciendo, de ser un movimiento popular que se entiende al decir del Papa Francisco, somos sujetos de transformación, y aparte de pelear por las reivindicaciones más urgentes, techo, tierra, trabajo, y las distintas demandas, peleamos también por llevar adelante una segunda y definitiva independencia, y un proceso de liberación nacional, y de construcción de otro mundo posible, un mundo donde quepan todos los mundos, como dicen los aparatistas, a partir de, como también dijo Francisco, al lado de Evo Morales, en el segundo encuentro de movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, ya hace algunos años atrás, este sistema no da más y es necesario construir otro mundo posible. Así que la organización no encuentra dicotomía entre lo social y lo político. Yo te quería preguntar sobre una de las reivindicaciones que plantean, ya sea el AUTEP, como también la CTE autónoma, no sé si tienen alguna diferencia, pero ingreso básico universal, renta básico universal, o ingreso, como varían los nombres, pero que nos cuenten algo del proyecto ese, ¿qué consistiría? Mira, la verdad que es una demanda que la piden muchas organizaciones y también es cierto que es una demanda que en muchos lugares del mundo se plantea a partir de la simetría que genera este modelo dominante, un sistema capitalista, depredador, financiero, que solamente reparte miseria y muerte y por lo tanto se plantea la necesidad de que tenga que haber una renta básica. Es cierto y está bien y es establecer un piso del cual partir y que nadie pueda no resolver las condiciones mínimas para poder vivir, pero también es cierto que nosotros planteamos la necesidad de que la salida no es desde la asistencia sino desde el trabajo. Nosotros entendemos que la economía popular no es la economía para los pobres, no es la economía para el mientras tanto, no es la economía para quienes se quedaron sin laburo, sino que es una economía alternativa a la que hegemónicamente a nivel mundial es paz, el capitalismo y que sigue transcribiendo cada vez más riquezas en pocas manos. Por lo tanto, si bien nosotros respaldamos al igual que otras organizaciones esa propuesta no hacemos centro en ella, no hacemos centro en ella. Privilegiamos que la salida tiene que ser con trabajo, no con empleo, porque el capitalismo no va a permitir una sociedad de pleno empleo. Este capitalismo no permite lo que pasaba hace 50, 60, 70 años atrás en donde era un capitalismo que inerciaron que generaba el Estado del Bienestar. Claro, el Estado del Bienestar. Hoy eso es una verdadera mentira. Quienes siguen diciendo que quieren suplantar la asistencia por empleo, la verdad que hay una mala intención o un gran desconocimiento, porque sabemos que esa impresionante porción de la sociedad que hoy no tiene empleo, es decir, no tiene trabajo con patrón, no va a cambiar eso. Por lo tanto, hay que realmente imaginar el desarrollo de una economía nacional, de un proyecto de país en donde la economía popular claramente le permita a una gran cantidad de compañeras y compañeros tener trabajo genuino, tener derechos y tener la posibilidad de tener un ingreso que no tenga que ver con la asistencia. Hola, Lito, buenas noches. Sí, hola. Te habla Manuel Lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Manuel? Bueno, la verdad que escuchándote atentamente y también sabiendo de lo que estás hablando un poco, porque, bueno, formamos en el barrio donde estoy yo, que vivo a dos cuadras, formamos un merendero con vecinos de la zona ante la necesidad extrema de ver que muchas personas en plena pandemia necesitaban un plato de comida y además la situación social quedó vulnerada ante el velo de esta pandemia, ¿no? Yo quería, bueno, preguntarte para que la audiencia conozca, porque por ahí nosotros estamos en el tema, pero que cuentes un poco lo que cuesta armar una organización, lo que cuesta preparar toda una estructura de organización vecinal, de organización con los compañeros, de hacer la comida, y que todo eso se solucionaría con políticas presentes, con un Estado tomando decisiones fuertes, y bueno, también a esto te lo acoplo a una frase que Alberto Fernández después de las elecciones después de las pasos que sucedieron hace dos semanas, dijo la vida que todos soñamos o la vida que todos queremos, ¿cuál sería la vida que todos queremos en tus palabras, ¿no? Más que experiencia tenés. Mirá, a ver, desde ya que el esfuerzo impresionante de las organizaciones que en las últimas décadas han tenido que nacer desde la urgencia, desde la desocupación, desde el hambre, desde las situaciones más extremas de no tener techo y tener a tu familia durmiendo a la intemperie, con toda la incertidumbre y demás, hemos ido, por un lado, creciendo en capacidad organizativa, creciendo en capacidad de interpretación y por tanto de niveles de conciencia, ¿no? Por lo tanto, hoy, justamente, la palabra, lo que vos preguntás, es un debate profundamente abierto. Las organizaciones sociales, como ninguna, hoy llevan adelante una práctica de trabajo social, de asistencia social, como nadie, como el Estado no logra, como el Estado no tiene capacidad. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, porque está incerta en el territorio, porque es parte del territorio, porque palpita el territorio y por lo tanto tiene una capacidad de interpretación, un saber empírico aprendido que le permite ser el mejor instrumento para desplegar políticas de asistencia que no es más que un derecho que debería generar nuestra patria, es decir, figura de la Constitución. Ahora, eso implica que no nuestro, aparte de tener esa capacidad de amor, de comprensión, de satanidad, de solidaridad, brindada con el otro, con la otra, debería ser tomado como trabajo, porque en definitiva el instrumento de los movimientos populares no está haciendo otra cosa que cumplir con un derecho constitucional, que es garantizar que, que es garantizar educación, garantizar una vivienda digna, garantizar un montón de cosas que es letra muerta y que no hay un Estado ausente, porque ese es un error que a veces caemos, hay un Estado presente para la defensa de los ingresos de los que tienen todo. Hoy, no hay un Estado ausente, han desarmado a un Estado y han dejado el Estado que le conviene a los que tienen todo y al Estado que traba, dificulta, como vos decías, lo difícil que se le hace una organización obtener políticas públicas que faciliten la organización popular. Pues no, en general muchos de los instrumentos son de carácter asistencialistas, nos tienen los planes, nos tienen la comida, pero no nos crean las condiciones para que nuestras organizaciones se fortalezcan como parte del entramado del tejido social. Vos mencionabas ahí recién cuando estabas hablando anteriormente a que te haga esta pregunta de la autogestión que tienen las organizaciones, ¿no? Que tienen mucho de eso, de autogestión y también de gente que colabora de forma desinteresada muchas veces, que vienen a los merenderos populares, hay una red de solidaridad que no está abierto, no está publicado, que también forma parte de esta situación que nos toca vivir hoy. Y sería, tendría que estar más coordinado con el Estado, porque se necesitan en uno al otro la llamada entre comillas social, civil y el Estado. Bueno, nosotros le hemos pedido varias veces, no solamente a este, pero también a este gobierno, que queremos ser parte del diseño de la política pública, no solamente ser beneficiarios, porque conocemos cómo deberían ser los instrumentos de la política pública para que de verdad no termine siendo la continuidad de políticas asistenciales, asistencialismo, aunque le puedan que no. Por lo tanto, nosotros le decimos, miren, no queremos ser solamente beneficiarios, queremos ser actores concretos, queremos estar en el diseño de la política pública y en la ejecución de la política pública, porque queremos una democracia mucho más participativa, protagónica, mucho más horizontal, y no una democracia representativa, y lo único que hace es dejarnos cantar el himno y sacar la bandera, votar cada dos años, pero en definitiva hay un Estado que no permite la participación, que cuarta la participación, que permite que solamente el poder instituido lleve adelante el desarrollo de la democracia, y no hay capacidad de que el poder instituido sea de interés nacional y popular y aponte a las transformaciones si no hay pueblo organizado, si no hay sujeto constituyente, si no hay una garantía de que sea esa la fuerza que tiene nuestro pueblo. Bueno, Lito, muy brevemente porque se nos va el tiempo organizado del programa, pero sabemos nosotros, Populismo K, que este es nuestro programa, impulsamos desde hace meses el tema de la soberanía nacional, en especial el recupero de la soberanía en el Paraná, porque gran parte del comercio exterior sale por ahí, hay sobrefacturación, subfacturación, contrabando de sustancias ilícitas e ilícitas, etc., y el rol del Estado brilla por su ausencia. Nosotros no tenemos que solucionar este problema, recuperar realmente la soberanía, que no es solamente el dragado y balizamiento, ni es solamente cobrar peaje, sino mucho más que eso, sería fundamental para la creación de trabajo y para la recaudación del Estado y bueno, para que mejore las condiciones de vida de millones y millones de Argentina. Sabemos que estás haciendo también una tarea sobre el tema y bueno, queríamos charlar y de paso invitarte a coordinar con nosotros, que no somos populismo acá solo, sino en el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. Bueno, quería que nos comentaran lo que están haciendo y qué piensan en el tema, muy brevemente porque terminamos. Mirá, sí, nosotros estamos trabajando en el eje de la pesca artesanal. La pesca artesanal es una rama de la economía popular que genera las condiciones para avanzar en la soberanía alimentaria y para que los compañeros al estar en el agua también avancemos en el desarrollo de la verdadera soberanía en nuestras aguas. Si el gobierno, si el Estado no es el que controla, por supuesto, controla el poder fáctico y en definitiva todos sabemos que las aguas hoy las controlan las multinacionales, los narcos y el contrabando con la anuencia de la fuerza de seguridad. Nada de lo que pasa ahí pasa si no hay complicidad del poder político y de la fuerza de seguridad. Por lo tanto, más que nunca necesitamos pueblo organizado, fuerza popular organizada para dar vuelta a la tortilla porque si no damos vuelta a esto nos van a dejar realmente, se van a llevar nuevamente como hace 200 años atrás o 500 años atrás por garantías por lo van a dejar solamente y ser la bandera que en perdón y no, pero en la soberanía no se convierte en una realidad. Así que por eso seguimos siempre diciendo hay que reafirmar nuestras rebeldías y hay que seguir construyendo las próximas insurgencias. Bueno, Lito, te agradecemos mucho el diálogo aclararnos a todos que no lo conocemos a Lito personalmente y obviamente que aspiramos a conocerlo y a cerrar presencialmente y te vamos a volver a invitar si te sentiste a gusto en el programa dentro de algunas semanas. Por supuesto que sí, compañeros y estos medios alternativos son los únicos que nos quedan cada vez más hegemónicos los grandes medios y necesitamos una batalla comunicacional una batalla cultural que se lleva adelante como ustedes como nosotros también en la examen del truero de estas trincheras comunicacionales alternativas. Así que fuertes saludos felicitaciones la lucha continúa y luchar hasta vencer. Un gran abrazo. Te saludamos Lito y ya te digo de mi parte te hablo Manu Luján de mi parte quisiera conocerte y bueno por todo esto que vos haces te felicito pero también me gustaría poder aprender y que me asesores ya que nosotros también llevamos a cabo una tarea parecida y bueno yo escuchándote atentamente veo que sabes mucho del tema y que tienes esa empatía y valoramos la experiencia tienes esa empatía que es la que nosotros sentimos cuando entregamos una copa un tupper con leche o con comida bueno un abrazo Lito los espero y ya nos tomaremos un mate cocido y charlaré un abrazo muy grande y muchas gracias un abrazo gracias Lito un abrazo 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 un abrazo